Barila, Barcino, Genes, a marcar a Barce, a con la pelota Genes, el centro del pibe, saque de arco para el topa. Hoy creo que viajará Córdoba para arrancar su participación en Copa Argentina, el martes próximo, 17 días antes, el K1 en el estadio de Belgrano y se queda en Córdoba para visitar a la T, a Talleres, a Descolta, en la fecha 22. Locura Mendozina, cantan los hinchas de Lode Cruz, en una noche seguramente, inolvidable. Con esta victoria 4 a 0 frente a Boca. La peinaba Medina, le pega esa pelota a Weygan, le pasó a Medina, se va tomando. Piden asistencia de los médicos, van a ingresar los médicos. Y todo apunta, por suerte, a un calambre. Por suerte, por la cantidad de lesionados, con la propia integridad de, para mí, el mejor jugador de Boca, Medina.